Hola, hola amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Need for Speed Payback. Todos los capítulos empiezan con Rav pidiéndonos exactamente lo mismo. Y Rav, no lo vamos a hacer. No. Porque el día de hoy nos vamos a ir con todo a las misiones de Jesse. Otra vez de Jesse. De Jess. Así que voy a encontrar un punto de transporte más cercano y nos vemos allá. Le gustó eso, parece. Ya, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien. Y me di cuenta al final que aparecía algo. ¿Y eso todo? Ok. Vamos a lo siguiente. Me di cuenta que los subtítulos que aparecían abajo eran del mensaje que le había mandado a Rav, a Mac, al inicio. Pequeño error. Bien, empezamos la primera de nuestras misiones con una apuesta. Y hay que mantenerse en el carril contrario por 15 segundos. Mapa, mapa. A ver, tenemos cuatro ubicaciones. Van por esta, después por esa y después por esa. A ver, vamos a ver qué tan directo es cada una. Ok, sí, voy a tener que cruzar dos veces. Ah, ya. Esta. Y listo, conseguí la apuesta. Uh, qué bonito. Uh, no había visto que había alguien más. Ah, rayos. Salto lejos. Uh, GTR. Oh, yo pensé que podía pasar por acá arriba. Uh, bueno. Muy bien, ¿verdad? Eso fue Midco Vassilov. Dignitaria por día, street racer por día. ¿Qué es un oficial de la bribes de la casa? Aquí en el drag racing league, called the Diamond Block. Es decir, que la bribes de la briba. ¿Esto es lo que eres? Vassilov, el estúdge. Yo soy el monstruo. El colectivo. Y una gaminita feb. Yo estoy aquí a bribes de un rato, ¿verdad? ¿Dónde está el dinero? No gurn a mí, a**hole. Eso fue gratuito. Y esa... En ese caso vamos por esta primero. ¿Cuánto tiempo me queda? Un minuto y medio. No. 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 Un minuto y medio. Un minuto de mordes en el дом. Senta. Esa. Que significa... No. Como estas. Pagani está saliendo en la rueda por ahí una lista cuatro por terminar llamada ya pero antes como hemos hecho en los últimos capítulos vamos a conseguir un auto nuevo primero ahora la selección de los runners es mucho más limitada y un infiniti costo cero qué más tenemos a ver había uno que quería probar dónde está dónde estás hoy podría usar uno grande mmm eso suena como una buena idea también el BMW M5 que es con el que presentaron en el trailer y creo que ya se inicia con este auto pero quiero probar el Panamera ay me encanta este auto vamos a probar qué tal si hay algo que me gusta de este auto es su alerón ay me encanta recuerdo que la primera vez que lo vi en acción uno de estos me iba pasando en la carretera y fue como el alerón claro que ya conocía muchos alerones ay que se levantaban de esa forma o sea alerones activos que se activan están escondidos pero el hecho de este que se levante y se divida y salgan tres trocitos de como que hasta el día de hoy como aunque me gusta mal Panamera Station State Shooting Brake no me acuerdo cuál es el nombre pero ese que es como un Station Vagón no como un hatchback ese ese es mi favorito me encanta ya vamos a arreglar este auto entonces a ver qué hay no me gusta y aquí delante no me gusta ninguno aquí por lo menos algo es algo la rueda no la encuentro necesaria y aquí eso nomás espejos prefiero el original faldones laterales algo es algo y aquí algo emocionante nada pero le saca el y donde le echo donde le voy a poner benzina ahora no, no quiero cambiar nada de acá Diffuser se cambió algo es más agresivo se cambia un poco y ese me gusta más este no como si tú crees que voy a cambiarlo y perder ay pero es que igual no, sí tan geniales pero voy a perder mi alerón que se levanta no quiero perder mi alerón que se levanta ay ay por qué me hacen esto yo sé todo lo que hay para hacerle no me gusta ninguna total bueno hay que bajarlo darle camber y pintarlo ya vamos a ver uy tengo que pasar cerca de 15 autos sin chocar y esto es una persecución además ay empieza el tiro de inmediato vamos a ver qué tienen para mí kill switch ay yo no me gustó que tenga un kill switch oye se apareció de la nada sucio uy ahí está el auto con kill switch ay no alcancé a chocarlo ay esto va a estar uy son 10 kilómetros tengo que aguantar durante 10 kilómetros bueno es normal que mejore el Porsche antes de entrar a la carrera porque si no esto sí que hubiese sido difícil por si normal y ahí va el que tengo que destruir creo que se fue justo a tiempo a menos que venga otro ahí viene otro ¿dónde? ¿dónde? ahí está ay ay no cuidado parece que va a estar violenta esta persecución ay a la chingada jajajaja déjenme ahí ay uh uh jiji váyanse a chingar ay atrás viene otro de los que pueden apagarme el auto ¿dónde? ahí está ay genial jaja no me vi cuando pero murió atajo 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 uh frena frena ¿otro atajo? no 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 atajo ay desaliente fuera de mi camino ay viene uno de los que me puede apagar loco ay permiso no no siquiera atajo ay no es atajo bueno si un poquito no uh 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 casi conozco el amor con ese boste ay no 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 ay 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 no 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 ay 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 no adiós adiós uh menos mal que no había banda de clavos ah voy a adelante por acá permiso y ah acá vamos ay yo le quiero dejar este ah Oh, el casino no está vendiendo a la casa, así que me enviaron a caer su valor de mercado. Pueden un poco de dinero, levantar un poco de alarma y acazar a los clientes. Los desplazando para un desplazamiento. Hemos llegado. Jimmy, el atón como una piedra y feo como una blasfemia. Siguiente misión. Llamada. Misión 3 de 5 y... Uy, un solo derrabe de 200 metros con este auto, no lo creo. Mmm. La idea es que después de que dijera go, partiera inmediatamente. Sí, sí, soy el boss. Solo derrabe de 200 metros. Ah, no alcancé. Pensé que con él se lo iba a lograr. Es una bella imagen. Es una bella imagen. Es una bella imagen. en tu equipo. Incluso si eso es verdad, nunca podríamos llegar a la próxima. Ah, Jess, 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 siempre el downer. El colector es un show compulsivo. Él va a ponerlo en publico para todos los deseos. Dumbing su nariz con sus enemigos, principalmente mí. Bien, voy a batir. ¿Dónde? Ahora, 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 Jessica Miller. Seré mi espalda primero. Ah, ok. Sí, eso es lo que voy a hacer. Sabes que la casa quiere desviar a ti, ¿verdad? ¿Qué les digo? Dicen que hablé en el teléfono sobre vender mi casino. Dicen que yo me puse. ¿Crees que lo creen? Sí, por supuesto, es lo que quieren escuchar. Entonces, dime, ¿el broker? ¿Sabes quién es? Ah, como infuriante como es, no. Mira eso, tengo algo en el marco de Marcus Weir. Ah, no es tan divertido. ¿Se van a caer ahora por el otro camino? Sé tu tipo, Marcus. Si nunca te doblas, Tyler, te haré pagar. ¿En serio? ¿Y cómo te propones hacer eso? No sé. Pero cuando lo hago, no me vayas a venir. No puedo esperar. Listo. Ya llegamos. Ahora, el secreto. El secreto. El secreto. Ya. Solo quedan dos. Llamada. Ya. 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 El secreto. El secreto. 20 objetos. Ok. Hay que golpear 20 objetos antes de que se acabe el tiempo. ¡Ah! Donde tenemos Panamera. El mismo es bonito. Miller. The house is meeting a VIP from overseas. We're gonna make sure they pick you for chauffeur duty. How do we do that? First, we have to find out what the plan is. Here. What's this? Short range receiver. Visit these house meeting points. Tap in. Then move on. Got it. Si. Esta carrera en la que hay que ir. O sea. Misiones. A distintos puntos en el mapa. Creativas. Todo lo que quieran. Pero no me gustan. ¿Cuál de esos puntos de surveillance que debería hacer primero? No importa. Hacenlo como rápido que puedas. Y luego move on a la siguiente. ¿Estás seguro de que Navarro va a estar ahí? Están ahí ahora mismo. Ok. Let's see if this works. He'll land at the Rift VIP terminal. Make sure he gets picked up on time. Of course. Who do you want driving them? You pick. But get them vetted. Screw up. And the collector will have our heads. Me acaba de dar cuenta de algo. La reflexión del espejo. Sale el auto. Y hay un edificio ahí atrás. Ah. Ah. Ese. Ese es el que se ve. Esos detalles. Wow. No. 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 Si. No lejos. No. No. Siguiente, a ver, más directo a este. Y vamos por la última. Vamos ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo lo abordamos? No, no. Kibashi le dice que este vehículo es quieto. ¿Y usted dice que está trabiendo el nuevo chip? No es nada de su preocupación, Holtzman. Holtzman, tengo lo que estaba buscando. Tengo un 8. El primer vehículo es aquel de la compañía de Hazzard. Holtzman. Bien. Vamos asegurarnos de que algo aparezca. Digamos, una emergencia de familia. Espera una llamada de la casa. Eso fue inmediato. Ya, vamos con la última misión. Ah, nos va a chocar durante 30 segundos. Ok. No lo veo tan difícil. Buen día, señor Kibashi. No eres Holtzman. ¿Dónde está Holtzman? No, no. No. Estaba de repostar en su relación. No sé. Es algo así. No lo veas. Sí. Thank you. No lo veas. No lo veas. No llego. No llego. No llego. No llego. No llego. No, no llego. No llego. ¡Suscríbete al canal! ¡No te creen! ¡Ay! ¿Cómo comentó el error hacia el final? ¡Oh, y todavía no termino! ¡No te creen! Mi cover es aún bueno para una última playa Voy a encontrar dónde va ese carro No lo hagas, Miller Eso es un orden Sí, no un fan de orden Un salto de 10 metros O sea que... ¡Wow! Esta misión continúa ¿Quién eres? Eso fue... Bastante... Bobo No se me ocurre otra palabra Y... Persecución de nuevo Trece kilómetros Para escapar ¡Ay! Y viene eso con kill switch Y sobreviví ¿Cómo pasó eso? ¡No! ¡Ay! ¡No pinché! ¡Ay! ¡Pinché! ¡No pinché! ¡No pinché! ¡Uh! ¡Uh! Esto va a ser difícil ¡Sáquese! No hay momento para llamadas ¡Vamos adelante! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Me van a apagar el auto! ¡Aceleré! ¡Uh! ¡Esa pareció de la nada! Lo siento, permiso ¡Vamos! ¡Otro más que apareció de la nada! ¡Ven a chingar! ¡Ay! ¡Mi pobre porchecito! ¡Está todo chocadito! ¡Todavía no puedo pegarme un salto! ¡Un solo salto! ¡Uh! Por ahí no ¿Van en un camino paralelo al otro? Me van a encontrar adelante, ¿cierto? ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Y ahí está! ¡Tú! ¡Chingale! 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 ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Acelera! ¡Au! 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 ¡Permiso! ¡Tégueme pasar! ¡Por favor! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Mi auto está destrozado! ¡Wow! ¡Se mató a sí mismo! ¡Vamos! ¡Y listo! ¡Ya los perdí! ¡Misteriosamente! ¡Justo antes de que se acabe! ¡Agárreme! ¡Ya! ¿Hice el salto? ¿En qué momento? ¡Ah! Ok. Y me marca una nueva misión en el mapa. Seguramente debe ser una de esas misiones muy importantes. La cual no vamos a hacer ahora, sino lo vamos a hacer en el próximo capítulo. Voy a poner pausa antes de cualquier llamada por teléfono. Así que amigos, eso es todo por hoy. Si les gustó el video, denle like, compártanlo. Suscríbanse si son nuevos por acá y ayuden a hacer crecer este canal. Mientras esperan el próximo capítulo, pueden ver algunos de los videos que van a aparecer aquí en pantalla a continuación. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta pronto amigos! ¡Adiós!